hola de nuevo a mi cuenta de pokemon go hoy os voy a hablar de los pokemon que he encontrado en un parque que se llama este es un parque bien grande bueno encontrado bueno en el parque hay un lago y hay más pokemon de agua como veis tengo tres krabi o sea tres cangrejos que unos tiene 278 y otro 267 y bueno es este es el nuevo pokemon que también tengo que es y jeans y x 160 de pc este también el imán el magnete este que ya lo conocía cuando yo era pequeña y éste también que es un pokemon de agua también no es como un caracol y esté encontrado en el parque y este más más macho que es bastante bajo su pc y bueno he encontrado este en chico porque tenía uno que era una chica o sea que este es macho y el otro es hembra en el otro le he evolucionado que voy a enseñar aquí donde esta es que tengo este que es hembra le he evolucionado a este esta es hembra no pues le he evolucionado que suele a ver dónde está que lo estoy buscando aquí está bueno tiene un pc de 468 porque tenía sante 260 y algo esta es su evolución bueno para evolucionarlo necesito 100 caramelos porque esta es la segunda evolución que necesito más caramelos de nido lina eso nido lina y bueno este parás tiene 306 de pc que si lo evolucionó podría tener mucho más pc y bueno pues de momento he encontrado esos pokemon bueno tengo muchos más porque antes tenía un poquito pero más encuentro de los repetidos encuentro también y bueno vamos a evolucionar a este bueno en este ya le tengo evolucionado en forma de capullo no porque es un primero es un capullo y después una avispa no sé si va a aumentar el pc si evolucionó este tengo una un capullo de 184 y este tiene 100 el gusano este si como se llama este gusanito will will willet tiene 178 vamos a evolucionar a ver cuánto nos da creo que es muy poquito pues un poquito más nos da y para darle más poder son los caramelos que serían mil novecientos polvo estrellas y bueno pues a ver que os comento que hay un montón de bueno que tengo que bueno el que tiene más poder le voy a poner más O sea, el Pokémon que tengo yo Que tiene 1200 y algo Que es Arcanine Voy a darle más poder A ver Mira Gasto 1900 Polvo estelar Y me da 1295 Que es bastante poco La verdad Y bueno Que os iba a comentar Este he encontrado también en el parque Un Yiglipuz Y bueno En dar más poder Le voy a dar a este Ah, también os iba a comentar que encontré un Pikachu La verdad que el Pikachu Aunque no lo queráis Siempre tiene fuerza para escaparse Y nunca quiere ser cogido No sé si darle más poder Prefiero dar poder a A un A Pikachu le Tengo que conseguir caramelos Así que primero le voy a dar poder A los que tienen 700 O 1000 y algo De poder Porque el PC de 1000 y algo En los gimnasios es mucho mejor Le he dado poder Y ya me he quedado sin polvo estelar Que consumo el polvo estelar rápidamente Porque 1600 y 1900 Ya se ha consumido eso Bueno Y que más Pues hay más A ver Esta Rata La he encontrado de 213 13 PC Si consigo 25 caramelos Que si puedo conseguir Lo puedo evolucionar Y saldrá un poco más De PC Y bueno Que más Ah Quería evolucionar a otro Pokémon Pero No tengo tantos caramelos De los nuevos Que tengo Antes tengo Los que Vienen Mira Tengo otro gusanito Willy Tengo Tenía 3 Y he evolucionado a 2 Ahora tengo que Evolucionarlos a Avispa Que sean como las avispas Vamos a ver Bueno Como veis Tengo un montón de Pokémon Y a veces Los transfiero Porque son tantos Repetidos Que ya Tener tantos Iguales No me Bueno Este le voy a dar Poder Aunque no tiene Tanto poder Voy a darle Un poco más Un poco más De poder Y un poco más Porque tiene Muy poco Ya no tengo Caramelos Bueno Este Lo tengo que evolucionar Cuando consiga 50 caramelos Y tendrá Mucho PC Porque 543 Es bastante Aunque he visto Que encontró Pokémon de 700 Y Los quise atrapar Pero mi móvil Es tan tonto Que se apaga Tiene tan Consume tanto La batería El Pokémon GO Que fastidia Y cuando consiga Más Pokémon Y más caramelos Podría evolucionar Más A mis Pokémon Pero sabéis Que esta aplicación Lo malo Es que consume Demasiado El móvil Por eso Me he estado pensando En grabar En algún momento Pero Claro Pero lo malo Es que Si grabo No se va a oír Pero Por ejemplo Si grabo Al lado de mi O sea En mi casa Se oye La voz Pero Fuera de la calle No se oye nada Porque es la calle Bueno Entonces Espero que os haya gustado Este vídeo Y bueno Me va por evolucionar Ya he conseguido 500PX ¿No? Antes tenía 3000 Y ahora tengo 4180 Bueno Hasta llegar A 17 Hasta llegar Al nivel 17 Necesito Tener 20.000 PX ¿No? Y bueno También quería comentaros Que me parece Un poco Tonto Que Que hagan cobrar 2€ Para que La mochila Tenga más Espacio ¿No? Y que Ya veis Que cuesta 2€ 200 monedas Son 2€ Y son 50 objetos Más Solo Igual aquí 50 objetos Más Pero no 50 Pokémon Más De almacenamiento Pero Os costaría 2€ 2€ Y aquí Veis Que son 2€ Y yo A veces Suelo Ponerme Lo compro Pero Ya no quiero Comprar Porque Ya me parece Un poco Mucho dinero Gastado Ya Me voy a trabajar Este Pokémon Que Mucha gente Seguro que Lo ha visto Con todo Eso Que No lo Es Ya está Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y que nos vemos en otro vídeo Bueno No prometo que voy a subir de nivel Porque ya Me he cansado un poco El juego Todo el rato jugando Y Bueno No Si me gusta el juego Lo malo es que Hay que todo el rato Caminar O sea Hay trucos Pero los trucos Pues joden un poco La cuenta Te la banean Te cierran la cuenta De Pokémon GO Porque Los servidores Se dan cuenta De que ya estás haciendo trucos Y te cierran la cuenta De Pokémon Me ha pasado muchas veces A mucha gente Que ha jugado Con los KAN Yo en mi caso No lo he hecho Porque Me da miedo Perder la cuenta Y bueno Prefiero perder O sea Perder un poco El tiempo Caminando Haciendo un poco El tonto Que ir a A que me baneen La cuenta O cerrarla Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que voy a intentar Y cambiar Un poco La manera de jugar Y voy a conseguir Más caramelos Bueno El mejor trucos Para conseguir Pokémon Es ir a los parques Grandes Y con muchos espacios O sea Donde está Un lago Un río O si vais De aventura Por ahí Pues os conseguís Un montón de Pokémon Bueno Chao Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Esto me está Que normal Un río Un río Un río Un río Un río